Cuarta derrotada cuando miras a la heroína perdedora, la heroína perdedora te devuelve la mirada. El segundo día de estancia, lunes por la mañana, en el aula animada, sostuve mis manos en la mejilla, escuchando el ruido a mi alrededor. Algunos están hablando del programa de televisión de ayer, algunos hablan de béisbol, algunos hablan de sus amigos o de sus deberes. Además, algunas personas parecen quejarse, pero en realidad están presumiendo de su relación. Son conversaciones escasas y ordinarias y no necesitas prestar especial atención. La gente de mi clase simplemente está viviendo su vida escolar con normalidad. Lo están haciendo normalmente, lo están aceptando normalmente, lo están terminando normalmente. Buenos días. Jacky S. O. Raymond me despertó de mis pensamientos con su fuerte saludo mientras entraba. Le respondieron un par de personas. Raymond caminó directamente a mi asiento, se dejó caer y puso la bolsa en mi mesa. Buenos días Nucunuku, me divertí durante el viaje. Ah, ah, buenos días. Oh, claro, aquí. Esto es por de ayer. Sacó un trozo de papel de su mochila y me lo entregó. El nuevo trabajo del diario ilustrado se terminó muy rápido. En ella se muestra la figura de una niña corriendo por el tren. ¿Qué es esta escena? Ayer dormí demasiado en el tren de regreso a casa. Este soy yo corriendo de regreso a la estación. ¿Por qué elegiste esa escena? Bueno, lo subiré esta noche. Gracias. Jacky se agitó la mano y caminó hacia su asiento. Saludó y chocó los cinco con sus amigas. ¿De dónde viene su energía? Ella ya se está poniendo enérgica por la mañana. Ya estoy agotado por el ruido de la mañana. Estire mi espalda. El cuerpo de Yanami cruzó mi vista. Recientemente, Yanami no se ha quedado con Akamada Suzuki y Memi y Akaren. En cambio, está saliendo con diferentes grupos. Su adorable sonrisa ya está disponible por la mañana mientras charla con sus amigos felizmente. Yanami pareció darse cuenta de que la estaba mirando y me sonrió levemente. Aparté la mirada con ansiedad. Todavía no interactuamos entre nosotros en el aula. No pretendo rechazar ningún tipo de interacción. Es solo que nuestra relación no es realmente secreta, después de todo. Puedo escuchar a la gente riendo de la otra clase. Apuesto a que nuestra Senza, Amanatsu Sensei, entró en el aula equivocada. Esto sucede dos veces al mes. Todos en la clase están acostumbrados. La asamblea de la clase comenzó cuando todos volvieron a sus asientos en grupos. El día de hoy comenzó como de costumbre, aunque esto solo pertenece al día de hoy. Yanami dejó el salón de clases durante la pausa del almuerzo. Me dirigí al lugar prometido con un ligero retraso. No hablamos de esto. En cambio, es solo un hábito que se incubó con el tiempo. Compré un cartón de leche en la máquina expendedora mientras recorría la escuela. Después de eso, salí del edificio y me dirigí a las escaleras de emergencia. Justo cuando estoy a punto de dar la vuelta, puedo escuchar a las chicas riendo alegremente. Me detuve. Recuerdo esas voces. Es un pequeño grupo de chicas que resultan atractivas por su apariencia un poco exagerada. Inconscientemente, no creo que pueda lidiar con ellas. Escuché un nombre familiar justo cuando mi mente buscaba una ruta alternativa. Yanami. De hecho, mencionaron este nombre. Además, de lo que están hablando suena realmente ensordecedor. Metí la pajita dentro del cartón de leche mientras las escuchaba. Yanami todavía consiguió NT. por una estudiante transferida después de hacerlo tan evidente. No puedo dejar de reír. Cierto si eso me hubiera ocurrido ni quisiera iría a la escuela. Se echaron a reír con indiferencia. Este debe ser el no me digas que Yanami fue abandonada, estado de ánimo del que ella habló, ¿verdad? Por supuesto, ellas no le dirán esas cosas directamente. Sin embargo, estos insultos de fondo permanecerán en el aire y se hundirán lentamente en el corazón de una persona. Yanami ya tiene que lidiar con esto cuando voy a beber agua. No debería escuchar más conversaciones como esta. Justo cuando estaba a punto de irme, la siguiente discusión me impidió hacerlo. Saben, creo que Yanami tiene un chico nuevo. De verdad, de verdad. No puedo evitar apoyarme en la pared y escuchar con atención. Yanami ciertamente no actuó como si tuviera novio durante el viaje. Pero un tipo como yo no se lo puede explicar. Entonces, solo puedo ocultar mi presencia. Después de eso, puedo escuchar a esas chicas sorprendidas chillando como una bandada de pájaros. ¿Quién es? Creo que el capitán del club de baloncesto la invitó a salir. Es ese tipo. Él está en su misma clase. Creo que se llama Nuku Misu Nuku. O alguien más se llama Nuku Misu. No, no lo hay. Entonces ellas están hablando de mí. Mi presencia ya era conocida por ellas. Mierda, ¿dónde salió mal? Nos vio la gente cuando estábamos almorzando. En el restaurante familiar. O fuimos vistos en la playa por casualidad. Ah, creo que existía un tipo así. Creo que está, eh, en el medio de la lista de nombres de la clase. Esa es la única impresión que me tienen de mí. Al contrario de mi corazón incómodo, las chicas guardan silencio. Una de las chicas dijo en voz alta como si no pudiera creerlo. Pero Yanami es bastante popular. No hay forma de que elija a ese tipo de chico, ¿verdad? Sí, Yanami tiene algunos fétisis extraños. Sí, aunque no estoy segura de cómo se ve. Recordé todo lo que pasó hasta ahora en mi mente. Si salieran chismes entre Yanami y un tipo como yo lo más importante es que ella todavía ama a Akamada. Oye, Yanami realmente se está superando solo porque es un poco linda, ¿no es así? Un tipo adecuado ni siquiera se acercará a ella, ¿verdad? Se combinan entre sí en cierto sentido. Las chicas volvieron a estallar en carcajadas. No pude escucharlos más, así que me fui. También tiré el cartón de leche que aplastaron mis manos. No, escúchame, Lukumizukun, ¿no crees que eres bastante malo? La escena está ahora en las escaleras de emergencia. Lo primero que dijo Yanami fue sobre su tan esperada protesta. ¿A qué quieres decir? No te di contacto visual. Simplemente me ignoraste. No, mira, será problemático si la gente sabe que tienes algo que ver conmigo, ¿verdad? No dije nada por eso. Después de decir eso, recordé las charlas de ese grupo de chicas. ¿Qué pasa con esta sensación de presión en mi pecho? Estamos en el mismo club. Es normal que tengamos algo que ver el uno con el otro, ¿verdad? Lo siento. No quise ignorarte. Me alegro de escuchar eso. Yanami entendió lo que estaba tratando de decir. Sacó una caja vento. Pasaron muchas cosas durante el viaje. Eh, ah, sí. Aunque pasaron muchas cosas, creo que fue bastante divertido. También puedo seguir mi propia novela. Pensé que escribir libros era algo muy solitario. Sin embargo, se siente increíble después de tener compañeros. También mostré mis habilidades culinarias. Aquí, tuve en todo el día que mostró de nuevo. Yanami abrió la tapa mientras luchaba por recordar cosas. Hay un sándwich adentro. No es de las tiendas de conveniencia. Lo hizo ella misma. Puedo ver jamón, repollo, huevos. ¿Cuál es el tercero? Creo que estoy mirando rodajas de pepino. ¿Qué es eso? Agarré el sándwich con la mano. Pepinos y esto es miso de trigo. Entonces, son pepinos miso de trigo. El pepino masticable y la dulzura salada del miso o afilado forman una excelente pareja. Entonces, ¿qué sabe? Da jam a intentarlo. Hum, es mejor de lo que pensaba. Y se siente bastante bien. Aunque el pan absorbió el contenido de agua de los pepinos. Bueno, honestamente, deberías ponerle una capa de margarina. Ah, me olvidé de eso. El precio será más bajo, ¿verdad? Bien, tengo que darle una etiqueta de precio. ¿Cuánto me debe de nuevo? Como tienes que preparar los ingredientes de antemano, hacer un sándwich es bastante difícil. Bueno, démosle 500 yenes se combinan entre si en cierto sentido la charla de repente jugó en mi cerebro. La adorable y atractiva Yanami contra mí, un tipo fondo de salón. La única posibilidad real aquí es que me he enamorado de Yanami, sin mencionar si coincidimos o no. ¿Qué pasa? Nukumizukun, 2867 yenes. Eh, eso es un nuevo récord. Es más como, Yanami inclinó la cabeza confundida después de un momento de emoción. Eh, no es eso lo que te debo. Sí, eso es todo. Sabes que esto es solo un sándwich simple, ¿verdad? No creo que Yanami entienda lo que está pasando. Sus ojos cambiaron entre mi cara y el bento. Yanami anda. Honestamente, todavía no la entiendo. No tengo ni idea de cuando habla en serio y bromea. Ella se mete conmigo cada vez que lo encuentra divertido. Siento que me estoy aprovechando de Yanami-san, y eso no es bueno. Originalmente, ella no hablaría con una persona como yo. Ella es la clase alta en esta escuela, una chica alegre, popular y adorable. Ella actuará como una idiota cuando le plazca, pero también le encanta llorar a veces. El bento es bueno. Gracias por hacerlos. Ella sigue siendo una hermosa heroína. Ese tipo, acamada, definitivamente se arrepentirá algún día. Yanami me miró en silencio y habló. Aunque inicialmente hice esto porque no tenía suficiente dinero, me divertí haciéndolo. Dio un mordisco al sándwich de pepino y miso de trigo. No me gusta un final tan precipitado. Ella miró su mitad del sándwich. El estado de ánimo a su alrededor comenzó a desestabilizarse. La gente empezó a hablar de que tú y yo almorzamos juntos. Observé la reacción de Yanami después de decir eso. Se quedó mirando su pan con manchas verdes sin moverse ni un centímetro. Yanami-san también odia los rumores extraños entre tú y yo, ¿verdad? Preocupado por el silencio, continué. Yanami-san todavía tiene muchos amigos. No es necesario que salgas con un tipo como, detente, no puedo seguirte. Yanami volvió a poner la tapa de la caja ventó y me interrumpió. Hice algo que te hizo enojar. No, me sorprendió lo ruidoso que estaba. Negué con la cabeza y me calmé. No, no te odio. De verdad. Aparté la mirada del rostro de Yanami. Sin embargo odio lo que está pasando ahora. La Yanami que conozco ama a Kamada. La Yanami quien todavía ama a ese tipo está aquí. Por lo tanto, no quiero reconocer los chismes que no son fieles a la apariencia y los sentimientos de Yanami. Yo, odio que la gente hable mal de nosotros. Miré mi sándwich sin terminar después de finalmente explicarle todo. Yanami no respondió. Siento que debería decir algo. Justo cuando luchaba por encontrar palabras, Yanami pone la caja ventó en mi regazo. Lo tengo. Sí, yo lo entiendo. Yanami terminó la conversación con un tono contundente. No hablaré contigo de ahora en adelante. Yanami se puso de pie después de decir eso. Gracias por lo que has estado haciendo. Has sido divertido. Adiós. Yanami estaba tan fría que no me atrevía a respirar. Rápidamente terminó de decir todo eso. Me empujó la caja ventó y salió de las escaleras de emergencia. Se acabó todo con un par de frases sencillas como esa. Yanami ni siquiera me miró. Al menos ella miraría hacia atrás. Quizás estoy deseando que suceda este tipo de cosas. Soy el único que queda en las escaleras de emergencia y abrí la caja ventó. Su sándwich hecho a mano está ordenado dentro de la caja. Si miras más de cerca, agregó dos tomates pequeños en las esquinas para hacerlo menos liso. Apuesto a que se despertó bastante temprano para prepararse para nuestra reunión de almuerzo. Tres días antes de la ceremonia de clausura, me di cuenta de que había perdido todas las cosas que ya existían a mi alrededor. Me acosté en la cama sin comer algunos becados para la cena. ¿Cuántas veces tengo que pasar por esto? Mi mente sigue repitiendo la conversación durante la tarde. Eso está bien. Yanami y yo probablemente ni siquiera somos amigos por no hablar de amantes. No creo que dos personas que viven en mundos diferentes y que se comunican entre sí puedan ser siempre felices. Es más, fue por mi culpa que la gente empezó a hacer comentarios irresponsables. Oni y Sama se ve realmente muy desanimado. Pasó algo en la escuela, como si estuviera atrapado en un callejón sin salida. Me atrapé en pensamientos interminables. Kaju ya estaba acostada a mi lado cuando salí de ella. Kaju, no puedes simplemente meterte en la cama de Oni y Sama. Miré al techo aturdido. Realmente no tenía la energía para quejarme, así que le recordé casualmente. Kaju comenzó a reír mientras tocaba mis mejillas. HMPH, HMPH, te dejaron. Bueno, si puedes ponerlo de esa manera, entonces es casi así. El aura de Kaju inmediatamente se volvió asesina después de que dejé escapar eso. Oni y Sama. Lo sabía, Kaju realmente sospecha de lo que Oni y Sama está haciendo recientemente. De repente, la encantadora e inocente sonrisa de Yanami apareció frente a mí. Me di la vuelta para evitar las miradas sospechosas de Kaju. No me digas que te gusta esa linda chica que hizo una barbacoa contigo. Espera, ¿cómo diablo supiste eso? Inmediatamente salté de mi cama después de decir eso. Kaju me dio una sonrisa bastante falsa. Oni y Sama finalmente está mirando a Kaju. ¿Tú también estabas allí? Por cierto, ¿cuánto viste? Hum, bueno. Kaju responderá esta pregunta si Oni y Sama le dice a Kaju sobre esa persona. Kaju se llevó un dedo a los labios con picardía. Bien, también puedes abrir los labios de Kaju con fuerza, ¿de acuerdo? Ignoré lo que dijo Kaju y me recosté en la cama de nuevo. No te hagas una idea equivocada. Ella y yo solo somos compañeros de clase en el mismo club. Además, esa chica ya tiene a alguien a quien ama. Bueno, ¿qué hay de esa otra chica de cabello corto? Oni y Sama también encaja con una chica alegre como ella. Esa chica también es una compañera de clase normal. Ella también tiene a alguien a quien ama. Kaju pensó por un segundo y aplaudió. No me digas que es esa chica de gafas con mirada madura, pero creo que las cosas se complicarán. Esa persona va a salir con nuestro Buchou. También hay una chica que parece relativamente insignificante. No me digas, las nubes se formaron en el rostro de Kaju. No, pero, si ella es realmente lo que Oni y Sama ha elegido. Kaju hará todo lo posible por aceptarlo. Has estado diciendo tonterías desde entonces. De todos modos, ahora sé que Kaju ya lo ha visto todo con claridad. Por eso dije que no te hiciera una idea equivocada. Estoy un poco cansado después del viaje. Le di la espalda a Kaju de nuevo. Oni y Sama tiene que descansar. Kaju debería volver también. No, Kaju no se moverá ni un centímetro hasta que sepa quién es el verdadero amor de Oni y Sama. Incluso si me atacas con una palanca, Kaju debe presenciar si esa persona se adapta a Oni y Sama y ella. Envolví cuidadosamente una toalla alrededor de Kaju. Supongo que así estará más callada. Kaju está rodeada por el olor de Oni y Sama. Creo que mi hermana pequeña acaba de decir algo increíblemente repugnante. Los sentimientos de Oni y Sama se irradian por todo el cuerpo de Kaju. Kaju intentará descubrir ese sentimiento y encontrará la mejor pareja para Oni y Sama. Ella es incluso más ruidosa que antes. Le agregué otra manta mientras me perdía en mis pensamientos nuevamente. Mi elección, acciones y la última conversación con Yanami no encontré ninguna respuesta. Entonces, tengo que enfrentar el sentimiento que se esconde dentro de mi corazón y que las meras palabras no pueden describir. Deuda restante de hoy, cero yenes al día siguiente, quedan dos días antes de la ceremonia de clausura. Regresé a mi vida diaria, almorzando solo. Estoy sentado en las conocidas escaleras de emergencia después de terminar mi sándwich de atún y la leche en un par de becados. Luego, comencé a escribir la novela desde donde la dejé. Al mismo tiempo, también tengo que prestar atención a cuando debo volver al aula. Solo ha pasado un día después de nuestro almuerzo, pero ya se siente como un recuerdo lejano. Realmente pasé mis descansos para almorzar con Yanami. No hablé con nadie. Presté atención a cuando sonaría la campana cuando regresé a mi propio asiento. La miré. Ella está charlando alegremente con sus compañeros de clase. ¿Qué pasa, Nukunuku? No parece tener mucha energía. Yaquicio irrumpió en mi soledad. Se agachó y puso los brazos sobre mi mesa, levantó la cabeza y me miró. No te preocupes, siempre soy así. Yaquicio, por favor. Lo siento, pero ahora tengo algo en mente. No importa lo linda que seas, no quiero tratar contigo, HMPH. Dices eso, pero tus ojos siempre parecen estar enfocados en alguien, esta chica. No digas eso en el aula. Yaquicio se puso de pie y me miró en silencio. Una sonrisa apareció en sus mejillas color trigo. Aunque no estoy segura de lo que está pasando, te arrepentirás si no dices las cosas correctamente. Arrepentirme, Yaquicio mostró sus dientes blancos y brillantes y golpeó brutalmente mi espalda mientras repetía su línea como un loro. Esto viene de alguien que lo experimentó antes. Esta pesada frase está llena de realismo. Después de la escuela ese día, caminé tranquilamente por el camino hacia el salón del club por el que nadie pasa. Noté una cosa después de que terminó nuestro almuerzo. El día que pasé en la escuela fue inexplicablemente largo. Hasta ayer, pensaba en nuestro almuerzo de la mañana y lo recordaba después del almuerzo. En contraste con el yo de ayer, puedes decir que hoy perdí mi alma. Mierda, soy un cachorro esperando a que le den de comer. La actividad del club después de la escuela es lo único en mi agenda en la escuela. Aunque solo escucharé a Comari hablando mierdas de mi allí, es muy útil para ni evitar la multitud al lado de los estantas de zapatos. Apreté la manija de la puerta del salón del club. No está bloqueado. Los primeros en llegar suelen ser Comari o yo. Comari ya está aquí. Mi cuerpo se congeló después de abrir la puerta. Yanami-san. Yanami-ana está adentro. Ella dejó de extender la mano hacia la estantería. Puedo ver mi reflejo en sus ojos de los que no puedo interpretar ningún sentimiento. Ah, Nukumizu-kun. Ha sido un largo tiempo. Estábamos en el mismo salón de clases, por no hablar de ayer. Es todo menos mucho tiempo. Sin embargo, no puedo encontrar nada mejor que decir. Estás aquí y te estás planeando asistir a las actividades del club. Solo estoy aquí para devolver los libros. Mis amigos me esperan. Ya me voy. Yanami miró hacia otro lado y se puso su mochila. Me di cuenta de una cosa cuando Yanami estaba saliendo del salón del club. No hay lógica y tampoco estoy seguro de la razón, pero lo entiendo. Si no digo nada ahora, las cosas realmente terminarán entre ella y yo. Yanami-san, ¿puedes esperar un segundo? ¿Qué? Mis amigos todavía me esperan. Hazlo rápido. Yanami no se dio la vuelta. Ella me respondió con calma. Su tono redujo mi coraje. Si no tienes nada que decir, yo, espera, Yanami-san. Yanami y Yakisio no pudieron expresar sus sentimientos. Puedo sentir su confusión y arrepentimiento. No compartimos muchos bentos juntos estos días. De hecho, estaba deseando saber que bento puedo comer todos los días. Komari hizo todo lo posible a pesar de saber que sus sentimientos no serían correspondidos. Puedo sentir su determinación. Entonces, entonces, Yanami parecía haberme interrumpido a propósito. Entonces, por supuesto, no somos novios. Amigos probablemente ni siquiera somos eso. Es solo una relación poco clara construida por dinero. Yo también he sido feliz. Solo quiero decirte eso. Yanami sostuvo la manija de la puerta con fuerza. Ella simplemente se quedó allí, después de que haya pasado el tiempo que los dos necesitábamos. Oh, dijo eso sin emoción y abrió la puerta en silencio. Debido a la luz que entraba por el pasillo, no vi su expresión cuando se dio la vuelta. Bueno, adiós. Marqué el comienzo del día siguiente distraídamente. La ceremonia de clausura es mañana. El ambiente en el aula es aún más animado debido a las inminentes vacaciones de verano. Incluso Amanatsu Sensei, quien envió el aviso con fechas equivocadas y nos dio el aviso de vacaciones de verano, también se ve increíblemente adorable. Es la última pausa para el almuerzo de este semestre. Ya estoy acostumbrado a matar el tiempo en las escaleras de emergencia. Observé el patio de recreo mientras masticaba pan de curry. Dado que la temperatura más alta es de más de 35 grados, las prácticas de almuerzo están prohibidas. Veo que la maestra de educación física se llevó a yaquicio cuando trató de correr. ¿Qué está haciendo esa chica? Bajé la cabeza debido al viento seco que soplaba desde el patio de recreo. Alguien se acerca justo cuando yo recojo los granos de arena del pan. No puedo evitar enderezar mi espalda. Esta es Akita quien estaba esperando. Komari Chike apareció frente a mí. Ella vino a mi lado con una actitud despreocupada. Komari, ¿por qué estás aquí? Tú lo dijiste, ¿verdad? Ve puedo venir aquí a almorzar. Bien, porque hice cosas tan innecesarias en el pasado. Además, H he oído que Nokumi su F fue abandonado. Como si no pudiera aguantar más, los labios de Komari se curvaron hacia arriba. Y yo quería decir que eso es lo que te mereces. Así que, N no pude evitar venir a decírtelo. Le meteré un montón de papeles de regalo en la boca. ¿Entonces ya sabías de eso? Ve por supuesto que sí. Después de todo, ustedes dos hicieron eso en el salón del club. Por cierto, Yanami-san y yo no somos así. Te tú realmente odias rendirte. Komari sacó los panecillos de mantequilla de su bolsillo y comenzó a comer lentamente. Es un paquete de seis en uno del supermercado. Además, ¿cómo puede Nokumi su ser el único que se siente feliz? Eso es demasiado arrogante. Oh, cierto, a ti rechazaron hace poco. No, sé cállate. Sin embargo, Yanami y yo realmente parecemos una pareja en una pelea a los ojos de otras personas. Eso es imposible. Es decir, es decir, ¿qué diablos es? No puedo evitar sonreír con amargura. Al final, realmente no soy nadie de Yanami. Este contacto temporal desaparece cuando se ha pagado la deuda. Eso es todo. Mi apetito se fue después de reconocer eso. Puse el pan de curry a medio terminar en el paquete. Eso es lo único que estás comiendo en el almuerzo. Miré a Komari. Frunció el seño mientras comía el segundo rollo de mantequilla. Esta chica ni siquiera trajo algo de beber. Sin dudarlo, le entregué el cartón de leche que había comprado en la máquina expendedora. Toma, esto es para ti. Te ahogará si no bebes algo. Estás seguro, Pitú, Nukumisu. Tengo té, contenido, leche cruda. Komari empujó la pajita dentro con ojos brillantes. Siento que estoy alimentando a un gato callejero. Aún así, debes alimentar a los gatos callejeros de manera responsable. Tienes que mantenerte a una distancia adecuada de él o asumir la responsabilidad y traerlo de vuelta a casa. Komari se dio cuenta y me miró atentamente. Incluso si dices que te lo devuelva, ya es demasiado tarde. Entonces lo recordé. Las mascotas están prohibidas en mi casa. Como era de esperar, no me divertí mucho hablando con Komari. Dejé el edificio de la vieja escuela cuando quedaba la mitad del tiempo. Bueno, hoy le prestaré las escaleras de emergencia a Komari. Estás aquí, Nukumisu. Fue difícil encontrarte. Ah, oye, espera. Por un momento, casi me fui porque no me di cuenta de que alguien me estaba hablando. La persona en cuestión es el amante de los sueños de Yanami, Akamada Suzuki. Ah, ¿qué pasa? Eh, porque todos me buscan hoy. Lo siento. Es difícil decir esto frente a demasiada gente. ¿Puedes venir conmigo un rato? Lo seguí hasta el desolado edificio de la vieja escuela. Sí, apuesto a que es esa trama. Lo siento, Nukumisu. Quiero hablar acerca de... Entregué mi billetera en silencio. ¿Por qué me entregas tu billetera? Ah, no. Pensé que era algo así. Rápidamente guardé mi billetera. Cometí un error. Resultó no ser un chantaje. No sabía que a Nukumisu le gusta hacerse el tonto. Akamada Suzuki se rió. Es un honor para mí divertirte. Bueno, ¿por qué me hablaste entonces? Akamada miró a su alrededor como si fuera algo difícil de decir. Nukumisu, tú has estado saliendo con Ana, ¿verdad? Ana. Oh, él está hablando de Yanami. Eh, no, ¿verdad? La conozco siquiera. Me asusté cuando Akamada me miró. Su expresión se calmó. Dejar de fingir. Hay rumores sobre una pareja amorosa que propone y hace algo en secreto en todas partes. Eh, ¿qué diablos es eso? Esto es demasiado para un malentendido. No, no, eso no es cierto. Bueno, quiero decir, no te equivocas, pero entendiste los fundamentos incorrectamente. No se sienta avergonzado cuando empezaron a salir ustedes dos. Eso ni siquiera sucedió. Además, es por eso que este tipo me llamó aquí. Entonces, es otra vez otra trama cliché. ¿Vas a decir cosas como, no te atrevas a poner un dedo sobre mi amigo de la infancia? Akamada es especialmente impresionante durante las lecciones de educación física. Aunque es obvio quién ganará en una pelea, sigo siendo un hombre. Supongo que todavía puedo durar dos segundos. Dejaré a Ana en tus manos. Akamada de repente se inclinó ante mí. Ja, ¿qué quieres decir? ¿Qué acaba de decir? Espera, hay muchos malentendidos. Además, yo también estoy muy contento. Si Yanami tiene a alguien a quien ama, también quiero apoyarla. No, por eso dije. ¿Podrías escucharme, por favor? ¿Este chico es sordo o es algún protagonista de alguna comedia romántica? Lo siento, solo quiero charlar contigo ya que realmente no te conozco. Ah, bueno, claro, una charla está bien para mí. Por cierto, Akamada es el tipo que rechazó a Yanami. Quizás un malentendido como este no le cause ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa con este sentimiento difícil de describir en mi corazón? Akamada me sonrió. No puedo sentir ningún rastro de hostilidad en él. Si es posible, salgamos con nosotros los cuatro. No, lo he dicho muchas veces antes. Por favor, escúchame. Ah, lo siento. He sido yo quien ha estado hablando. No es por eso que deberías disculparte. Ah, bien. Esto es lo único que importa ahora. Caminé hacia Akamada con rostro severo. Yanamis han siempre estado enamorada de Akamada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ah, oye, ¿por qué de repente estamos hablando de esto? ¿Lo sabes bien? Ella te ama. No soy amigo de Yanami. ¿Por qué tengo que decirle eso a un chico que la rechazó? Akamada miró hacia otro lado un poco confundido. Se frotó la nariz para disimular su vergüenza. Ah, bueno, lo sé. Entonces, si encuentra a alguien nuevo a quien amar, ella todavía te ama ahora. Presente continuo, no intente ocultar estas cosas con un malentendido. Es bueno haber seguido el impulso y haber dicho eso. Pero, ¿cómo debo terminar esta conversación? Ah, cierto. También tengo que explicar una cosa más. Además, Yanami-san y yo no somos así. Bueno, entonces, ¿por qué almorzaron juntos? Es porque rechazaste a Yanami y pediste un filete en el restaurante familiar. Al menos nada de esto sucedería si Yanami no añadiera postres y udon. En otras palabras, es porque ustedes dos comieron demasiado. ¿Qué fue eso? Perdí la oportunidad de terminar la conversación nuevamente. No es nada. Es mi problema. Por cierto, es muy difícil tratar con este tipo. Es así como se siente un protagonista de comedia romántica en la vida real. Justo cuando me quejo de por qué no terminé esto antes, el rostro de Akamada de repente se puso rígido. ¿Qué? Parece que acaba de ver un oso salvaje. Seguí su dirección. Una chica está temblando frente a nosotros. Elana. Oigan de qué estaban ustedes dos, H. hablando. No sé si está enojada o avergonzada. Ella se sonrojó y nos miró. Yanami-san, ¿por qué estás aquí? Komari-chan me acaba de enviar un mensaje de texto. Dijo que Nukumisu se peleó con un apuesto delincuente y que las cosas se pusieron muy caliente. Supuse que tal vez sea Suzuki. Así que vine aquí. Nos miró a Akamada y a mí con incredulidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No sé. Además, ¿cuál fue la parte caliente de la que habló Komari? Por cierto, Nukumisu-kun, ¿qué le acabas de decir a Sosuke? Ah, bueno, estábamos hablando de la paleta limitada de chocolate con menta garigari. Kan sabe muy bien. Sé honesto cuando todavía puedo perdonarte. Definitivamente es mentira. Me está mirando con la mirada de un asesino en serie. Siento que lo ha visto todo, pero no debo admitirlo ahora mismo. Por alguna razón, siento que mi castigo será más leve si permanezco en silencio hasta que las cosas se expongan que si me declaro culpable. Espera, solo lo obligué a contar todo. Nukumisu no hizo nada malo. Akamada me cubrió y dijo cosas innecesarias. ¿Todo qué quieres decir con todo? Yanami está temblando intensamente. Ella tiembla más fuerte que un chihuahua cuando hace frío. Quizás Akamada esté tratando de consolarla. Él le puso las manos en los hombros. Lo siento, Ana. Estaba pensando que sería genial si puedes encontrar a alguien nuevo a quien amar. Eh, Yanami parece haberlo entendido finalmente. Su rostro se puso pálido de inmediato. No lo digas. Su aura asesina en ese momento desapareció de repente. Yanami retrocedió. Casi parece una talla más pequeña. Sin embargo, Akamada no se da cuenta cuando se acerca a Yanami. Quiero que seas feliz. Hay una persona mejor que yo. Deja de hablar. Yanami está a punto de colapsar. En ese momento, mi cuerpo se movió por sí solo. Agarré la mano de Akamada y me lancé entre ellos. No digas más. Yo sé que estoy equivocado. No tengo un papel aquí. Aún así, yo. Oye, Akamada. Está bien que rechaces a alguien. Rechaza a quien quieras, ya sea Yanami o alguna otra chica. Puedo sentir la mirada de Yanami diciendo que ella me asesinará absolutamente en el acto. Pero si decides los sentimientos de Yanami por tu cuenta, eso equivale a deshacerte de su amor por ti. Los vagos sentimientos dentro de mi corazón se derraman como palabras claras como el cristal. Si la rechazaste, no digas cosas como si quisieras que ella fuera feliz o que encontraras a alguien más a quien amar. Eres la única persona no calificada para decir esas cosas. Ah, maldita sea. Este chico, Akamada, se ve igual de guapo de cerca. Akamada tampoco es todo apariencia. Es muy amable y humilde con todos. Me estoy enojando solo de verlo. A diferencia de este tipo, solo he pasado poco tiempo con Yanami. Por supuesto, sin mencionar que no soy especial ni cercano a ella. Sin embargo, aunque soy una persona irrelevante, vi sus lágrimas y determinación junto a ella. Protégela como su amigo. No la hagas arrastrar a tu culpa solo porque la rechazaste. Gritaba rara vez en voz alta así que no pude evitar toser después de rugir. Akamada acarició mi espalda con preocupación. Oye, ¿te estás bien? Ah, estoy bien. Mierda. No puedo creer que dije algo tan vergonzoso. Si soy tan atractivo como él, ¿puedo enfrentarme a Yanami directamente? Mi cuerpo se rindió de repente. De hecho, tienes razón, Nukumisu. Eh, ah, ah. Lamento haberlo dicho unilateralmente. Me disculpé involuntariamente. Akamada me tendió la mano. También extendí la mano con temor. Deja de decir quién rechaza a quién. Me enviaron volando después de escuchar ese grito. ¿Quién les dio a ustedes dos el derecho de terminar esto con una nota feliz? No se limiten a volver a ponerse en buenos términos por su cuenta. Los cerebros de ustedes dos están llenos de té de burbujas. Ah, bueno, Yanami pisó el acelerador y corrió hacia nosotros. Akamada fue la primera víctima. Yanami agarró el pecho de Akamada y enterró su rostro en él. Siempre he amado a Suzuki. Ahora mismo también nunca lo dejé ir. Ana, lo siento, pero no te disculpes. ¿Qué quieres decir con alguien nuevo a quien amar? Métete en tus asuntos. Una ración de sentimientos de 12 años comenzó a caer de los ojos de Yanami. Se enterró con más fuerza en el pecho de Akamada. Todavía te seguiré amando. Así que deberías ser feliz junto con Imemi y Akaren. Pocúpate de tu propia felicidad. Se apoyó en Akamada después de decir eso con lágrimas. Todavía estoy esperando mi oportunidad de escapar. De repente, Yanami levantó la cabeza del pecho de Akamada. Me he enamorado de ti por mi cuenta. Así que no sé si me enamoraré de otra persona por mi cuenta también. Yanami soltó sus manos y empujó a Akamada como si hubiera soltado algo. Luego, como si estuviera buscando a su próxima presa, apretó los dientes y se dio la vuelta. Da miedo. No kumi su pun. ¿A qué te iba a decir antes? Bueno, eh, no hay nada que decirme, ¿verdad? Tienes razón, no tengo nada que decirte. Asterisco va masterisco. Yanami me golpeó la cabeza. Duro. Duele. Entonces, ¿por qué me golpearon? Sin razón. Eh, eso es imposible. Me quedé allí sin hacer nada. Luego, Yanami tocó mi pecho y comenzó a quejarse sin parar. Escucha, aunque probablemente seas considerado conmigo cuando estás haciendo cosas, no te atrevas a decidir quién está cerca de quién para mí sin preguntarme primero. Incluso ignoraste a todos y seguiste directamente hacia adelante. Al menos pide mi opinión antes de hacer tonterías como esas. Pero, no creo que deba hablar contigo. Yanami dejó caer sus mandíbulas después de decir eso. No le vengas con esa mierda. Ven y habla conmigo. Puedes hacer lo que quieras. Eh, puedo. Necesitas permiso para hablar con alguien en la escuela. ¿Qué tipo de mentalidad es esa? Pero no es bueno hablar con las chicas por capricho, ¿verdad? Esto es literalmente un delito en el mundo en el que vivo. Decidir si eso es molesto por mi cuenta. Además, ni siquiera yo sabré lo que estás pensando. Eh, bueno, de verdad. Creo. Aunque soy una persona bastante sospechosa, todavía me siento bastante solo. Ya sea sobre estar o no con alguien, hablar o no hablar con quién, ¿qué voy a hacer? Todo esto lo decido yo mismo. Entonces, esa persona decide cómo debe aceptarlo o responderlo. En otras palabras, ¿puedo hablar con Yanami-san? Depende del momento y la ocasión. Ella está en lo correcto. No puedo dejar de sonreír. Yanami me miró con sospecha. Ah, ¿por qué te ves feliz ahora? Eres repugnante, Nukumizu-kun. Bueno, Yanami-san. Muchas gracias en todos los sentidos. Eres tan difícil de entender como de costumbre. Yanami suspiró y negó con la cabeza impotente. De todos modos, piensen en lo que hicieron hoy. Sí señora. La respuesta es limpia y sincronizada. Aquí es donde Akamada y mi corazón se conectaron por un momento. También, Suzuke. Discúlpate adecuadamente con Nukumizu-kun. ¿Por qué? Akamada ya se inclinó antes de que pudiera entender. Lo siento, Nukumizu. Te metí en este lío porque estaba pensando demasiado. No, no, eso no es cierto. Me siento un poco culpable. ¿Qué pasa con esta conversación? Entonces, Nukumizu-kun. Discúlpame. Eh, no entiendo. Pero debería obedecerla. Lo siento. No diré más tonterías como esas. Bien, te perdono. Yanami se cruzó de brazos y asintió con satisfacción. De repente, Yanami inclinó la cabeza confundida. Entonces, ¿dónde deberíamos asentarnos en esto? Me preguntó dónde. Los tres nos miramos. Sonó la campana que señala el final de la pausa para el almuerzo. Yanami se secó las lágrimas que quedaban en sus pestañas y nos sonrió. De todos modos, ustedes dos deberían regresar al salón de clases primero. Tomen su lugar y regresen. Enfrentando el impulso de Yanami, nos dimos la vuelta rápidamente. Yanami nos dio una fuerte palmada en la espalda y caminó entre nosotros. Rápido, no lleguen tarde, ustedes dos. Yanami saludó y se fue después de darse la vuelta. Akamada me dio unas palmaditas en el hombro. Vamos, Nukumizu. Sí, vamos. Nos miramos el uno al otro con una sonrisa amarga y perseguimos a Yanami. El segundo día, que también es el último día del primer semestre. Todo el mundo está inquieto por la ceremonia de clausura. Amanatsu sensei nos gritó desde el podio. Bajen y recojan las cosas por orden de número de estudiantes. El rostro de Amanatsu sensei parece sorprendida. Le quité la hoja de calificaciones y la abrí en mi asiento. Lo hice bien en el primer examen de mi vida en la escuela secundaria. Olvida eso. Presté atención a la sección de comentarios. Estoy muy entusiasmado por las actividades del club. ¿Quién se cambió conmigo? En otras palabras, el comentario de una de las hojas de mi compañero de clase es, parece que esta persona no tiene amigos en la clase como es en casa. Bueno, parece que esta noche tendrán una conferencia familiar. Puse mi mano en mi mejilla mientras miraba a mi alrededor. La gente se está mostrando sus hojas de calificaciones y hablando de ello. Pensé que Yaquicio también sería bastante ruidosa, pero ella está acostada sobre la mesa y envolviendo sus manos alrededor de su cabeza. Parece que esa chica también tiene una conferencia familiar esperándola. Nukumisu, eres buena en japonés y matemáticas. Akamada echó un vistazo a mi hoja de calificaciones. Está bien, pero soy muy normal en otros temas. Tengo que conseguir un tutor de matemáticas. En serio, perdóname. No quiero venir a la escuela durante las vacaciones de verano. He que Akamada también está en el club ir a casa. Eso es inesperado. Afecto más uno. Es porque me uní al equipo de escalada fuera de la escuela, así que no puedo unirme a ningún club. En me estás tomando el pelo. No solo estás satisfecho en la escuela, también tienes que hacerlo afuera. Los puntos de cariño que acumulé ayer se han ido. Bueno, vayamos al karaoke la próxima vez. Y Memi ya dijo eso mientras caminaba hacia mi mesa. Creo que me estoy volviendo adicto a conversaciones normales como esta. Un verdadero personaje extrovertido realmente tiene una buena personalidad. Aunque ella es súper densa. Busqué a Yanami. Está jugando con sus amigos al fingir que duda si debe mostrar su hoja de calificaciones o no. Muy bien. Dejen de hacer tonterías y vuelvan a sus asientos. No puedo empezar sus vacaciones de verano si no se calman. Amanatsu Sensei dijo eso en voz alta después de ver que todos estaban a punto de terminar. Todos regresaron rápidamente a sus asientos. La pequeña Amanatsu Sensei habló en un tono pesado después de que los compañeros de clase se calmaron. Les enseñaré todo sobre las vacaciones de verano. Ella se aclaró la garganta. Todos la miraron debido a la inusualmente seria actitud de Senza. Son 40 días. Espero que todos tengan un objetivo en mente. No se limiten a vivir los días sin rumbo fijo. El tiempo está interconectado. Todos los días que dediquen ahora mismo afectarán al examen dos años después. Ella es bastante seria. Esperaba con ansias lo que diría a continuación. Amanatsu Sensei continuó con el corazón apesadumbrado. Algunas personas pueden decir que es bueno que Senza tenga unas vacaciones de verano tan largas. Creo que Amanatsu Sensei recordó algo malo. De repente golpeó el podio. Al final, sigo trabajando cuando ustedes se divierten. Soy una funcionaria. Además, hay tutoriales, preparación para chequeos, redacción del material del próximo semestre, reuniones de maestros, reuniones de estudio, viajes de clubes y negocios escolares. El lado oscuro de Senza estalló de repente. El aula quedó en silencio. No digas que ya me convertí en tuber durante el segundo semestre. De acuerdo. Los datos son muy caros, ¿sabes? Entonces cambiaré a un teléfono plegable asterisco. Asterisco nota del TIAR. El costo de datos de los teléfonos plegables en Japón es mucho más barato que los teléfonos inteligentes. Ustedes siquiera entienden lo que significa recibir sarcasmo cuando les pido permiso durante el Festival de los Fantasmas o UBAN. Incluso si pido vacaciones en diferentes momentos, la gente sigue diciendo cosas como, qué bueno que estés descansando cuando todos están trabajando, ¿sabes lo molesto que es eso? Esto es solo una queja. Senza, no le digas eso a tus estudiantes. Escúchenme este verano, el resto de la vida de Senza depende de la reunión de los compañeros de clase en el UBAN. No ensucie la licencia pagada de Senza con basura ilegal y obscena, da un paso a la vez. Senza, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, solo somos adolescentes. Entonces, el impulso de Senza nos abrumó por completo. El aula está en silencio. Amanatsu Sensei ajustó su respiración. Con un golpe, subió al podio con la lista de estudiantes. Senza solo está mostrando su consideración hacia ustedes como senpai en la vida. Las vacaciones de verano comienzan ahora, mocosos. Este semestre finalmente ha terminado. Miré mi reloj. Todavía es la mañana. Me escapé del ruido y ahora estoy observando las nubes en el cielo de verano en las escaleras de emergencia del viejo edificio. La mayoría de los clubes están hoy de vacaciones. Casi no hay nadie en el patio de recreo. Comprar un cartón de leche en el camino ya se convirtió en un hábito mío. Tiré la caja entre mis manos. Bueno, ¿qué debo hacer a continuación? Se publica el nuevo volumen de la hermana gemela que comenzó a viajar para convertirse en aventurera. Se ha convertido en una gal. Consíganos eso y relajémonos en el restaurante familiar. Eh, estás aquí. De hecho, puedo predecirlo. Apuesto a que tampoco pudo tolerar lo ruidoso que es hoy. Comari dejó su mochila en el suelo. Parece pesado. ¿Qué? No vas a volver. Y yo solo estoy matando el tiempo. Comari sacó los panecillos de mantequilla de su mochila escolar. Supongo que lo mismo ayer. Le entregué a Comari el cartón de leche. Toma. No está abierto. Eh, no, no te pedí que me dieras. En contraste con lo que dijo, los ojos de Comari brillan. La leche de H hoy está concentrada. Es 10 yenes más caro. Oye, lo sabes. Bueno, al menos sé que vale la pena alimentarte. Es la ceremonia de clausura, después de todo. Pepero, aún así lo siento. Toma. Hay monedas en su palma. Son todos los cambios de bolsillo de un yen y 10 yenes. Eh, no, está bien. Es porque ese tipo le robó Nukimizu ayer, ¿verdad? No me robaron. Espera, Tene, no me digas que robó. Algo más, ¿por qué tus ojos están tan brillantes en este momento? No se exalte sin motivo alguno. No, tanto mi corazón como mi virginidad siguen intactos. No, creo que ya me quitaron la mitad de mi corazón. Quizás Comari ya salió de su confusión. Me mostró una sonrisa que no había visto antes mientras levantaba la cabeza y me miraba. Esto es realmente muy sospechoso. Sé cuándo empezó esto. Sus ojos brillan y sus mejillas están llenas de emoción. Oye, espera, ¿por qué de repente siento que es adorable? A pesar de que su cerebro claramente ha funcionado mal. No diré nada incluso si me miras así. Muy bien. Deberías comer. Eh, N, no me perderé un tetema tan sabroso como este. Una persona peligrosa acaba de saber algo peligroso. Tengo que decírselo a su kinoki, senpai. No, las cosas solo empeorarán si se lo digo. Mientras luchaba por responder, escuché una voz alegre y refrescante que venía de debajo de las escaleras. Es Yakisio. Eh, no sabía que había un lugar como este. El viento se siente bastante bien. Yakisio nos vio después de que ella subiera. Ella fingió estar sorprendida y se dio la vuelta. Yana-chan. Las cosas no van bien. Siento que esos dos están de buen humor, de verdad. ¿Eso es lo que estás sintiendo ahora mismo? Además te acaba de decir Yana-chan. Aunque no estoy segura de lo que estás diciendo. Está bien. Es Nukumizu-kun. Después de todo. Yanami dijo algo realmente descortés mientras seguía a Yakisio. Ah, Yanami-san, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Por qué? Descubrí este lugar primero, ¿sabes? Yanami sonrió con picardía. ¿Qué? Realmente los interrumpimos a ustedes dos. Detente ahí. Incluso estaba pensando si debería cambiar de lugar. Estamos todos solteros. Llevémonos bien. Yanami solo se está burlando de nosotros ahora. En cuanto a Yakisio, sus ojos brillaban mientras escuchaba nuestra conversación. Eh, ¿qué acaba de experimentar Nukunuku? Podría ser que fue justo ahora, justo ahora, ¿por qué estás tan emocionada, Yakisio? Por eso no me gusta esta parte de ti. Olvida eso, ¿por qué están ustedes dos aquí? Todavía queda algún tiempo antes de la reunión del club de atletismo, así que hice que Yanachan me llevara a su base secreta. Parece que a Yakisio le encantan los lugares altos asterisco. Se inclinó hacia adelante en la barandilla y miró el patio de recreo. Oye, no te caigas. Asterisco nota del tiar. Hay un dicho en japonés que dice que solo las chimenies y los tontos triunfantes gustan de los lugares altos. Yanami vino a mi lado. Ella no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos. ¿Qué distancia tan sutil? Nukumizukun, ¿qué hará el club de literatura durante las vacaciones de verano? Bueno, Tsukinoki senpai dijo que todos deberían hacer algo juntos. Yakisio presionó la barandilla. Sus piernas no tocan el suelo. Ella levantó la mano. Es genial, invítame también, porque no vamos a cazar cigarras ya que es verano, ¿en serio? Sin embargo, estamos hablando de cigarra, ¿verdad? Sin embargo, estábamos nadando y haciendo barbacoúes en el último viaje. Sin embargo, seguimos saliendo este verano. Me convertí totalmente en un normie ahora. Esto no es como el club de literatura en absoluto. Si es el club de literatura, deberíamos estar elaborando borradores solos en un rincón sombrío, ¿verdad? Yanami miró a Yakisio moviendo sus piernas mientras se acercaba medio paso. Sabes, me divertí durante el último viaje. Realmente espero con ansias lo que sucederá a continuación. Pero Butchou y Tsukinoki-senpai ya están juntos. ¿Está realmente bien que me interrumpa entre ellos? Asterisco suspiro. Asterisco, me siento feliz porque todos están aquí. Eso también te incluye a ti, Nukumizukun. Yanami dijo eso estupefacta. Dejé caer la cabeza avergonzado. Bueno, tienes razón. Además, quiero, ¿eh qué quieres? No es tan importante. Solo quiero decir, no importa. Komari está muy interesada en lo que está pasando entre nosotros. Ella me dio una mirada significativa y tiró del uniforme de Yakisio. MMM, ¿qué pasa? Komari-chan. Ahora que Yakisio está frente a ella, Komari no puede evitar alcanzar su teléfono con la mano. Ve bueno, Y yo quiero empezar a practicar correr. Komari bajó la cabeza y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. ¿Qué puedes enseñarme ese sobre posturas y esas cosas? Yakisio abrió los ojos en estado de shock, pero rápidamente sonrió y agarró la mano de Komari. Déjamelo a mí. Eh, empecemos por terminar 100 metros en 12 segundos. Eh, sé creo que estoy mejor preparada para tetán carreras largas. Bueno, por favor relájate. Tengo mi método de entrenamiento de Yakisio autoimpuesto. El método de entrenamiento de Y Yakisio. Kemori está un poco asustada. Tengo un mal presentimiento por el nombre. Si puedes correr 100 metros de una vez, no significa eso que puedes terminar 1500 metros y corres 15 veces. Estoy tratando de probar esta teoría. De de todos modos, es mejor comenzar en un lugar más adecuado para un P, principiante, o para alguien que se esté recuperando. Bueno, es hora de la segunda regla en el método de entrenamiento de Yakisio. Mientras sigamos corriendo hoy, puedo demostrar si 1500 metros se sienten como 100 metros. En primer lugar, comencemos por correr. Yakisio se llevó a Komari a rastras. Ella me susurró justo cuando nuestros hombros se tocaban. Emme me debes una. Gracias. Prepararé un litro de leche la próxima vez. Yanami las miró mientras bajaban las escaleras. Esas dos se llevan muy bien. Ah, tal vez. No es necesario corregir este malentendido. Esto se siente increíble. Yanami murmuró en voz baja. ¿Qué es increíble? Yanami puso sus brazos en la barandilla antes de darme una mirada complicada. Es porque Komari, Nukumisukun y yo no tuvimos interacción antes de esto, ¿verdad? Ni siquiera sabía qué hace el club de literatura antes del viaje. Esta chica, ¿hablas en serio? No puedo creer que ella todavía se fuera de viaje. Traté de escribir novelas y es inesperadamente divertido. Las recomendaciones de que Mori también son bastante interesantes. Las novelas son muy interesantes. Yanami observó a los estudiantes jugando en el suelo con amor. De cualquier manera, es bueno que Yanami pueda seguir adelante después de entrar al club. De hecho, una experiencia de lectura de alta calidad puede enriquecer el alma y la vida. La lectura hace que la gente se olvide de sus dolorosas realidades. Quizás todos sigan mi camino en las novelas. Corrección. Ella va hacia atrás. Oye, Yanami-san, no seas demasiado terca. ¿Deberías experimentar ser un monje o un dojo de ayuno este verano? Yanami rápidamente agitó sus manos después de escuchar lo que dije. Espera, no estoy siendo terca. Además, no puedo aceptar el ayuno en absoluto. Sí, el ayuno no está permitido. Nukumisukun. Ella está vehementemente en desacuerdo con el ayuno. Bien, ella es la Yanami que conozco. Todavía me preocupaba si nos sentiríamos incómodos por lo que sucedió ayer con Akamara. No esperaba que habláramos normalmente. Bueno, ahora mismo, mmmm, ¿qué ocurre? Los ojos llorosos de Yanami parpadearon. Puse mi mano sobre mi pecho y respiré hondo. Yanami-san, hay algo que quiero decir. Ja. Ella me respondió con indiferencia. Yanami parpadeó y de repente enderezó la espalda como si pensara en algo. ¿Eh? ¿Tienes algo que decir aquí mismo, ahora? Sí, después de todo. Es raro que los dos hablemos sonos. Yanami se asustó y se arregló el cabello. Espere por favor, Nukumisukun, deberías pensar más en esto, ¿verdad? Piense en el momento, pensé en esto muchas veces. Sin embargo, definitivamente me arrepentiré si no digo las cosas correctamente ahora. Finalmente reconoció mi seriedad. Yanami se arregló el cabello, el cuello del uniforme, la pajarita y la falda en orden. Después de eso, se aclaró la garganta con una voz encantadora. Ve bueno, ese sí es. Solo te escucho, me pone nervioso con lo formal que es. Respiré hondo otra vez y me enfrenté a Yanami. Yanami-san, por favor, y yo, se me seca la boca por lo nervioso que estoy. Reuní mi última pizca de coraje y di un paso más cerca de Yanami. Sus hombros se estremecieron. Por favor, se mi amiga. Perdón, solo te veo como un amigo. Nuestras líneas se superpusieron. Se hizo el silencio. Un sórcel azul asterisco aterrizó en la barandilla y gimió de dolor. Asterisco nota del tiar. Los pájaros azules simbolizan la felicidad. Finalmente dejamos de congelarnos. Yanami inclinó la cabeza. Amigo, asentí gentilmente. Sí, Yanami volvió a poner los brazos en la barandilla en silencio. Suspiró durante un largo momento. Ya veo, el murmullo de Yanami fue tan silencioso que fue cubierto por la voz de ese sórcel azul que se alejaba volando. Eh, ¿qué pasa con esta atmósfera? Parece que necesito explicarlo correctamente. Mira, no almorzaremos juntos ya que pagaste tu deuda. De hecho, somos compañeros de clase y miembros del club. Pero, bueno, quiero estar contigo como amigo. Mis extremidades se agitaron mientras hablaba. Finalmente noté algo muy importante. MMM. Espera, Yanami-san. He estado pensando esto desde hace rato. Creo que simplemente me rechazaron a pesar de que no confesé. Hum, sí, supongo que puedes decir que te rechazaron. Yanami sintió con una actitud de todo conocimiento mientras palmeaba mi hombro. Bienvenidos al mundo de las personas rechazadas. No fui rechazado. Además, ni siquiera lo confesé. No estás siendo demasiado cohibida, Yanami-san. Yanami-san está profundamente insatisfecha con lo que dije. Espera ahí mismo. Definitivamente ibas a confesarme con esa conversación, de acuerdo. Y luego te rechazaré. Así es como se supone que terminará. Por favor cálmate, Yanami-san. Escucha, eso no es lo que parece una confesión. Eh, Nokumi-sukun me está enseñando sobre el amor en este momento. Bueno, piénsalo. Comparado con Yanami-win, cero, lo sé, uno, mi-win, cero, lo sé, cero es definitivamente mejor, ¿verdad? De hecho, sé más sobre el amor. En primer lugar, las dos personas deberían pasar el rato durante al menos dos o tres años antes de la confesión, ¿verdad? Necesitan comprender y confirmar sus sentimientos mutuos. Después de eso, tienen que visitar un lugar vivo en sus recuerdos para lograr ese paso final. No es esa una propuesta de matrimonio. Creo que tiene razón. En otras palabras, Nokumi-sukun me propondrá matrimonio tres años después. Debería rechazarte antes de tiempo. No lo haré. Por favor, no pongas eso en tu horario. Esta chica es tan descortés como siempre. La conversación demasiado familiar ya me hizo olvidar esto. Por cierto, ¿cuál es el resultado de mi solicitud de amistad? Bueno, en MMM. A acerca de hacerte amiga mía, ¿cuál es tu respuesta? Mi voz se hizo más tranquila cuando dije eso. ¿Por qué volviste a tartamudear de nuevo? Además, ya somos amigos, ¿no? ¿Era en serio? ¿Qué más podría ser? Yanami me dio una suave sonrisa mientras se apoyaba en la barandilla. ¿Qué? ¿Sigues mirándome a la cara? Asterisco suspiro asterisco. Esta parte de ti, Nokumi-sukun. Esta parte, ¿es qué parte? Yanami-san. En lugar de responder, Yanami se rió alegremente. Exprimí una sonrisa rígida y miré a Yanami. Sigo pensando que estar solo no es algo malo. Ya sea por mis conexiones con los demás o por cómo debería vivir, sigo pensando que está bien seguir lo que creo que es verdad. Simplemente me encanta salir con Yanami de esta manera. Gracias, Yanami-san. Eso fue sincero desde el fondo de mi corazón. Yanami se sorprendió un poco después de ver mi sonrisa natural y sincera, pero rápidamente regresó con la misma sonrisa. De nada. Ella extendió su puño hacia mí. Cuento contigo, mi socio quien también fue rechazado. Sonreí después de escuchar a Yanami mientras nuestros puños chocaban. No fui rechazado.